Dime, dime, dime No, tío, de que rompo un texto Una baliza y ya estoy muerto Espera, 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 mierda Juega, mierda Fuera, fuera la corretta Ni con su velocidad asesinarán al puto nida este, mierda Yo campo a Charlie Oh, está por aquí arriba Muy buena gente, muy buena Oh, bravo, bravo, bravo Buenísima Madre mía Otro respawn No tiran, salen de base otra vez Vale, sí, sí, porque no juegan cojan con el 2 respawn 130 de pingueo, Villa Si me estás unido del este, no? Que no salen las balas, tío Aquí, en mi cruz, en mi cruz, fuera Vale, vale, voy a poner el spawn aquí arriba No te preocupes, Villa Aguante un poco Si no eres para, aguanta un 5 segundos Ahora, salve, Villa, salve Vale, salve, salve Tenía puestos míos Vale, vale, vale Disse Recuperación de Galicia No, tío Voy a caer Oh tío No, por la puta espalda Buena, bueno, bueno Y vas a respawn allá arriba, chico. Vino por abajo, voy por arriba, ya veo. Vino por arriba, vino por arriba. Oh, por la escala, venga, por la escala, por la escala, venga, por la escala. ¿Qué coña tiene el mono? Arriba, arriba. No voy a quedarme aquí defendiendo. Oh, la pongo y no hay, la pongo y no hay niña, la he puesto. Oh, yeah. Oh, mierda, la han quitado a su puta madre. Su puta madre, voy a ponerlo de muy buena idea. Hay que volver, hay que volver. Hay que volver a base, hay que volver a base, hay que volver a base. Panda, defiende, panda, defiende. Oh, yeah. Oh, yeah. Buena, 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 buena. Cuore, corre, corre, tu corre, tu corre. Oh. What the fuck? Tu corre, tu corre. Están por ahí todos desperdigados, malpensantes, ¿sabes? Si, si. Oh, yeah. Vale, voy con velocidad que tengo respawn allá arriba y la voy a pillar yo más rápido aquí. Oh, no, no, no. No. Vale, no, no. Oh, ya ha dado ahí a lo último, ¿eh? Estaba tocado, este puto mono. Oh, yeah. No, ya está, ya le ha puesto aquí. Mira qué mono el Charly. Ya, soy un puto nigga. ¿Qué quiere, tío? Un puto mono, tío. ¿Qué toca ahora, tío? ¿Que no? Oh, mierda, me acabo de conectar. Estoy aquí, estoy aquí. Pero cuidado, cuidado, Diego, te tomo uno por arriba. Ya lo he visto. Un real soldier reloads before combat. Uh, anda, aquí va a ir la suya. O no, este. Están fuera, están fuera. Están fuera. Están fuera. Charly asegurado. Venga. Nigga. Coping, mira. Vengan por ahí, vengan por ahí, vengan por ahí. Oh, yeah. Oh, Charly, Charly, Charly. Están en Charly, están en Charly. Mátale, mátale, mátale. Métate, métete, 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 métete. Allí está uno y yo soy... Y yo tengo a punto de blanco, vida, a punto de blanco. A los que no mueren, mono. What the fuck? Ah, que eran dos contra uno. Vale, vale, vale. Quita ese escudo. Ah, mierda. Allí están a punto de ponerlo en blanco, tío. Pero a puntito, macho. Va por debajo del nivel este, tío. Vale, vale, vale. Has roto mi respawn. Ya, ya. Yo es que me voy a salto, Villa. Roto el respawn suyo. Vale, vale, vale. Pues no tiene respawn. Oh, viene por aquí, viene por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Otro salto. Nada, si ya está blanco, Villa. No, voy a poner el foñado a matar al puto Chally, hijo de puta. Vale, eres panasilla. No, puto Chally, mierda, hijo de puta. ¡Halo, que no muere! No, 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 no. No, 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 no. Puto Niga de mierda, hijo de perra. Mierda, ¿habéis pillan, Bravon? Tienen a Charlie. ¡No, tío! ¡Víjate, víjate! Oh, yeah. Voy para la otra bomba, tío. Para el otro punto. Para la otra bomba, digo. Voy a quitar su respawn. Oh, me pincha el puto. Nigga de mierda, hijo de puta. Puto Niga, hijo de puta. A los tres, por mono. Ay, a tomar por culo. Cuidado otro punto, hijo. Para mis cobrados. Venga, Charlie lagando. Charlie lagar, hijo de puta. ¡Para la otra bomba! Arriba. ¡Que hay mal! ¡caso! ¡Que hay mal! ¡Vamón! ¡Que aquí va! ¡Ahhh! ¿Que dices? ¡Venga, tío! ¡Cómo se estábrando los cojones, chico! ¡Hijado de mierda, hijo de perra! ¡Para la otra bomba! Monos, vas a perder Se me ha ido arrestado, ¿no es esto? Se me ha ido arrestado ahora mismo Ha lagueado, tío Iba delante mía y desapareció Vale, muerto Está aquí, está aquí Se lo Oh, yeah Diego, Diego, corre, corre, corre Por lo Diego, corre Si no tengo spam Voy a ir a saltos, cojones Por la escala, por la escala Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Ay, mira que estoy liando, Villa Llevo a esa de 5, chaval Oh, que lager va el puto Charlie Es hijo de puta, tío El Villa está hinchando, tío El mono El mono Tadero Madre mía, el señor Míralo Que lo cojo y me matas Arriba, Villa Arriba, Villa Sending revivir Drone Ojalá Bueno, tengo ahí un respawn Buena, buena ¿Dónde nos vamos? ¿Medio aquí? ¿Medio aquí? Sí, en medio Sí, en medio ¿Medio o nuestra base? O nuestra base, sí O nuestra base, sí Vienen por aquí por debajo, Villa, eh, creo Cuida, 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 por aquí Ya, está muerto, muerto Arriba, 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 arriba ¡Tútenlo de que terminar de ser tan malo, Splunk! ¡Oh, mierda! Madre mía, ¿Cómo estoy hinchándose? ¡Oh, Villa, ¡Loco! ¡L otro mono! Oh, tío, tengo dos He matado a uno, he matado a uno Oh, me... Oh, estaban... Oh, estaban ahí, tío No, tío, otra vez De asalto al mono, qué asquerosidad Vale, lo veo, lo veo No, de asalto a su puta madre, hijo de puta No tienes fuerza No, otra vez por la espalda No, tío Venga, nuestra mierda Dale, saliste aquí, por la espalda, anda, por la espalda Venga, por la espalda Ah, tío, se está dando salto O más que a mí es aquí arriba, tío Bueno, bueno Vamos por la... No, me ha quitado el respawn, villa Me ha roto todos los respawns Teleporte, cuidado, está el mono ahí, tío Ah, tío, mira, me está dando saltos temporales Oh, yeah Corre, tú, corre, tú, corre, tú, corre Madre mía, yo... No, what? Por la espalda Fuck Mira Sin verme, eh Sin asomarse Es que es flipante el mono, hijo de puta Teleporte, teleporte, tío Teleporte o velocidad ¿Puedo que sea el mono y que sea el mono ahí, tío? Está abajo, está abajo, oye, está abajo el mono Viene por abajo, viene por abajo, panda Bienísimo Por arriba, por abajo Oh, mierda Me piro, me piro, me piro de aquí Y ya voy a correr como un loco para ahí Por culo Ya quedó un minuto y medio Yo, yo no tengo la valicia Voy a correr por ahí, por el mapa, tío Ya arriba Oh, me han dado, bueno Me teleporto, me teleporto, me teleporto, me teleporto No mueras, no mueras, no mueras Por la espalda, por la espalda No, tío, por la espalda Ah, igual, no tienen tiempo No creo que estuvo tanto en un minuto, tío Sí, sí, sí que sube, hay que matarlo una vez aunque sea Ya, ya La hemos tenido un montón de tiempo y no ha subido, ahora Ha tenido y suben, ¿sabes? Como la fuma Como la fuma, bueno No, 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 no Se va, se va, se va, ya está No tienes el escudo, no tienes el escudo Oh, yeah Ya está Pilla la pila Ya está, no mueramos más You'd think they would have invented a gun that you didn't have to reload by now No he estado el spawn, no he estado el spawn Oh, por la espalda, por la espalda No, no, Charlie, tengo que meter el linaldo 5-0, ¿sabes? Oh, yeah, my bitch Charlie fucking bitch And puto mierda también Puto marito Oh, yeah, vida Oh, yeah Oh, mujer del polvo, voy a quedar el primero, chaval Madre mía, señor Me hice 3 rachas de 5, Villa 2 rachas de 5, chaval Flipa Esta partida sí que ha estado on fire, tío On fire, on fire Oh, yeah Hemos recuperado Oh, yeah, Villa Oh, yeah Oh, yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.